Sí, sí, sí. Oigan, vamos a otro tema. Ah, y este va a estar sabroso, este va a estar, el chisme va a estar sabroso, o sea, mire eso. Resulta que Andrea Legarreta y Anet Kuburu, se va a armar la de Dios Cristo ahorita. Pues resulta que Anet Kuburu fue al programa de Mara Patricia Castañeda, en casa de Mara. Y ahí va soltando una serie de barbaridades, porque mira, nos cuenta que cuando estuvo en hoy, ella textualmente dijo ayer, la pasó muy mal, que Galilea Montijo muy bien, solidaria, buena onda, buena compañera, y la verdad es que Galilea tiene más tipo, o sea, tiene más historias así padres que contar la gente de ella que Andrea. Esa es una realidad. Total de que Galilea todo bien, pero entonces Mara le pregunta, se dice que te llevaste mal con Andrea Legarreta. Ok. Y dice Anet Kuburu. Pues, ¿qué crees? Pues mira, lo que pasa es que Andrea no es amiga de todos, ella elige de quién será amiga. O sea, como que es más... No eligió a la güera. Y no la eligió a ella. Entonces dice que hubo cosas que no estaban bien. Ok. Ahí paramos la primera parte donde habla de Andrea Legarreta. Posteriormente, dice que la pasó muy mal en hoy, porque había dos mujeres que le trataron de hacer la vida imposible, porque la querían fuera de hoy. Yo investigando... Ah, y luego ahí le pregunta entonces, Mara, ¿hablas de Andrea? No, no quiero decir nombres. Ah, no. Si no fuera Andrea hubiera dicho, no, Andrea no es. No, Andrea no es. No, no es otra. Pero aparte, si te pones a buscar notas de hace dos o tres años, donde ella hizo una dinámica en Instagram, contestando preguntas, y ahí dijo que Andrea Legarreta y Raquel Vigorra le molestingaron la vida. No, pues ahí ya está. Ahí nos está diciendo que entonces es Andrea Legarreta y la Vigorra es la otra. Cuando estuvieron juntas todas en hoy. Prácticamente eso era una que larre, ¿no? Bueno. Bueno, total de que entonces, que las cosas estuvieron muy feas. Y dice que estas mujeres, fíjate lo que dijo, ahí está, textualmente, dijo que estas mujeres tienen unos matrimonios horribles. O sea, de las dos que estaba hablando, ¿no? Ajá. Entiendas entonces la Legarreta con Erick Rubin. Si lo ligamos con la Vigorra. Con lo dicho en el pasado, pues son la Vigorra y la Vigorra. Es como un rompecabezas que se tiene que armar. Es muy fácil armar con sus propias declaraciones que ha dado a lo largo de los años años. Porque aparte, que otras dos mujeres le pueden hacer la vida imposible a otra integrante de hoy, más que las que tienen poder de hacerlo, ¿no? Y Galilea no es, porque a Galilea ella la descarta al principio de la entrevista, ¿no? O sea, una que va empezando o que está en una sesión chiquita, pues no tiene el poder de hacerle la vida imposible o de sabotearla, ¿no? En cambio, acuérdate que la Vigorra era muy amiga de Roberto Romagnoli, ¿no? Total de que dice que le inventaron. Todos los caminos llegan a... Te fijas que todos los caminos llevan a la Vigorra. Ay, la Vigorra. Siempre que sale un chisme así. Ahí está la Vigorra, segurito. Siempre la Vigorra. Bueno, total de que dice ella que no, que es súper mala onda, que porque aparte le inventaron lo del romance con el negro. Con el negro Araiza. Ah, claro, que hubo chisme ahí, ¿no? Oye, y también habla pestes del ex marido, Alejandro Benítez, el ejecutivo de Televisa. Por el que estuvo casado. Ajá. Dice que el divorcio se dio en los peores términos, que fue horrible. Da a entender que nunca la ha mantenido a sus hijos. No, 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 no. Y que además le cerró las puertas en todas las televisoras. Estuvo mucho tiempo sin... Antes de llegar a... A Venga. Estuvo mucho tiempo congelada. Que sabes quién le terminó sacando del congelador que ahí estaba como gancito. Fue esta Magda Rodríguez, le presenta a Sandra Smester. Y Sandra Smester le dijo, yo te voy a apoyar y a mí no me importa con quién estuviste casada, quién eres, si a mí me cumples con tu trabajo, yo te voy a defender. Y a mí eso es lo que me importa, le dijo Sandra Smester. Que evidentemente siempre defiende, es muy pro mujer. Bueno, pues total, que esto lo vino contando Annette Kuburu. La verdad, yo estoy impactadísimo con sus declaraciones. Pero sobre todo, sí creo que le está sacando sus trapos sucios a Andrea Legarreta. Creo que es la... Mira, te voy a poner. Alfredo Adame lo ha hecho mucho tiempo. El problema de Alfredo Adame es el tono en el que habla, ¿no? Porque tal vez todo lo que nos ha dicho Alfredo Adame es verdad. Muy posiblemente sea verdad. Pero como lo dice así, tan enojado, tan furioso, tan misógino. Entonces la gente cree que él miente y que, ay, qué malvado. Pero tal vez todo lo que nos ha dicho es una verdad absoluta. Cuando ves a Annette, una mujer, una señora mesurada, una señora educada, pero señala estas cosas, pues la historia se convierte en otra. Lo que pasa es que a Annette Kuburu ya está al nivel de Andrea y Galilea, ¿no? Está en la competencia y en un mismo puesto, digamos, ¿no? Pues sí. De titular. Y sobre todo, o sea, sí nos lleva a cuestionar por qué Andrea se ha comportado así. Porque además Laura allí también tiene historias ahí. Magui Chaval de Zoria también tiene historias ahí. O sea, Fernando del Solar. Es que sí son muchos. Y ella sale y dice que todo lo inventamos los medios de comunicación. Pues a ver, contéstale a Annette Kuburu, porque esto no es un chisme ni de este canal, ni de un medio, de un periódico, ni de una revista. Es ella, de su propia boca, salió esta información. Contéstale a Annette Kuburu, te lo está. Es a la par. Son iguales, ¿no? Nos están diciendo que Raquel Vigorra no estuvo en hoy. Sí, ¿cómo no? Sí estuvo, ¿no? Sí tengo el recuerdo. Entonces son así a la par, ¿no? Contéstale, ¿no? Claro. Contéstale a Annette Kuburu. Creo que sería lo más importante que pueda hacer. Porque sí te están señalando, pues, de ser muy mala leche. Muy mala leche. Honestamente, pues, Andrea Legarreta. Con las compañeras. Pobre Kuburu, dice Miguel Ángel. No estuvo, dice Carlos Antonio. No estuvo. A ver, aguántenme que aquí ya había sacado yo una captura. Sí. A ver, es que en algún momento hay esta captura de, que de hecho lo pueden ver, creo que el diario La Verdad en su momento tiene estas capturas, si lo buscan, donde le dicen que es la vigorra y que es la garreta de las que ella habló hace tiempo. Porque no es la primera vez que lo hace. Pero, a ver. Estuvo, Annette Kuburu estuvo en la etapa donde estaba Andrea, Ernesto Laguardia, Raúl Araiza, Galilea, Laura Flores, Angélica María, Érica Buenfil, Reinaldo Rosano, Arturo Carmona, Maguicha. Bueno, me voy a hacer las mujeres primero, ¿no? Y luego también estuvo en la etapa 7 del 2009-2013. Ahí estuvo Andrea, Raúl Galilea, Luis de Alba, Roxana Castellanos, Alessandra Rosaldo y Cintia Urias. ¿Y en qué momento? Entonces, estaría entonces entre Cintia Urias y Alessandra Rosaldo. De las que le hicieron. Porque Roxana no está casada. Ella menciona dos mujeres casadas. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a... Pues es que siempre que hacen esto, está uno aquí adivinando, ¿no? Prácticamente. Ahora, hay esta nota del periódico La Verdad hace dos años, donde ella dice que Vicorra y Legarreta fuchi fuchi. Que cuando salió los sábados, dice Mabel Garza, estuvo La Vigorra. Oh. Apoyemos el en vivo, me gusta, dedito arriba, dice él. Muchas gracias, el enredito arriba. Tenemos 177 y 367. Y vamos por más. Venga, 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 venga. En los dos canales, ayúdenos con el me gusta y en Facebook a compartir. Que Alessandra no estaba casada, entonces fue Cintia, dice. El ganso, porque es íntima de Andrea. ¿A poco? Sí. Pues ya ves que Cintia fue medio tremendilla con Atala, ¿no? Porque se la ató. Fue la que la ató. Fue la que la ató. Cintia Urias se la ató cuando Atala andaba pisando ahí Televisa. Fue ella. Que sí estuvo muy poquito antes de irse a Azteca, dice Silvia. Ok. Entonces sí estuvo La Vigorra. Ay, bueno, pues ya nos... La que sí tenemos la seguridad es de Andrea, ¿no? Sí. Por eso está en el título del video, porque de Andrea sí tenemos la seguridad de que la está mencionando. Y, insisto, Andrea va a salir en unos días y va a decir, no es cierto, chicos, siempre me lo inventan, que no sé qué. Pues sí, nada más que ya son muchas historias. O sea, ya cuando más de una persona te dice que estás borracho, pues vete a dormir. Claro. No. No. No.